Hola a todos les habla Fernet Eduardo Gutiérrez creador de Edge Channel of Learning los invito a todos a suscribirse y recibir gratis vídeos de mi colección donde optimizo el uso de la herramienta AutoCAD con este nuevo inicio del canal cada viernes estaré publicando vídeos donde se den soluciones a problemáticas de mis suscriptores y aportando mi experiencia como diseñador industrial en AutoCAD el objetivo de este vídeo durante los próximos 46 segundos es enseñarte cómo puedes hacer que se pongan transparentes los objetos que están dentro de una capa para poder ver a través de ellos sin necesidad de aplicarle materiales como deseamos visualizar hacia adentro a través del vídeo sin necesidad de aplicarle materiales podemos hacer lo siguiente escribimos la como el vídeo que en la capa vídeo me muevo hacia la derecha y donde dice transparencia te voy a decir 80% enter cierre la y observen que ya puedo visualizar hacia adentro de lo de la casa a través del vídeo dale like suscríbete y haz tus comentarios tu opinión es muy importante ¡Gracias! Gracias.